¿todo estamos? Dice la Biblia, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y entrando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume, gloria al Señor, oremos al Señor hermanos Padre celestial Dios de toda la gloria te damos las gracias en esta noche por habernos concedido esta oportunidad, esta bendición del poder estar aquí en este lugar, para en este día Señor poder hacer tu voluntad de escuchar tu palabra en este día, por lo cual te pido Señor que tú seas bendiciéndonos a través de tu palabra, usa mis labios Señor, usa mi vida Padre celestial, oh Dios todopoderoso que en esta noche tu presencia se manifieste también a través de tu palabra y todo lo que digas Señor, tú seas usando mis labios, que sea un canal de bendición, háblanos, enséñanos confórmese a la necesidad y tu voluntad en esta noche, gracias Padre celestial, amén y amén gloria a Dios, tenga la bondad de sentarse en esta noche hermanos, vamos a mirar este hermoso pasaje que creo que muchos de nosotros conocemos y hemos también escuchado y predicado muchas veces de este hermoso pasaje de la Biblia que nos habla acerca de una mujer que se presentó delante del Señor, como un tema que dice ahí Jesús en el hogar del Simón, el fariseo, quiero en esta hora hermanos decirles que el tema que voy a trazar es justamente a los pies del Señor o a los pies del Maestro y miramos quiero decirle que hay diversas formas que nosotros podemos o motivos por lo cual aparecen lágrimas en nuestros ojos, amén hermanos si usted se da cuenta hay muchos motivos por lo cual aparecen lágrimas en nuestros ojos, puede ser de tristeza, amén, cuantos hemos llorado de tristeza o han aparecido lágrimas en nuestros ojos, pero también hay muchos muchos momentos o motivos que también vienen las lágrimas es por la alegría, yo creo que también hemos experimentado que han caído lágrimas en nuestros ojos también por muchas alegrías que hemos tenido, así es ¿no es cierto hermanos? pero también podemos decir que cuantas hermanas o hermanos que al picar una cebolla también vertió lágrimas ¿si no? o de pronto algo le entró en su ojo y de esa forma también vertió lágrimas de sus ojos por una basura, de pronto es alérgico a alguna cosa entonces las lágrimas a los ojos o por los ojos que se derrama amados hermanos son por diversas causas, por diversas situaciones amén hermanos gloria al señor ¿por qué les estoy diciendo esto? porque también sin embargo hermanos en la adoración a Dios al derramar el corazón delante de la presencia de nuestro Dios yo creo que también nosotros hemos sentido que ha habido lágrimas que ha habido lágrimas que caen de nuestros ojos ya que hermanos el amor de Dios el poder de Dios hermanos y el perdón que Él nos ha dado hermanos hace fluir de nuestra vista, de nuestros ojos hermanos lágrimas gloria al señor porque ese amor de Dios, ese perdón de Dios, esa grandeza de Dios, su poder también nos hace sentir porque eso nos envuelve a nosotros, amén hermanos así como nos envuelve la tristeza, nos envuelve también la alegría, nos envuelve de pronto una alergia y por eso lloramos pero quiero decirle que en esta noche nosotros también experimentamos lágrimas de nuestros ojos porque su amor, su poder como digo y su misericordia se envuelve sobre nuestras vidas y aquí miramos un pasaje tan hermoso que aparece hermanos en la escena una mujer que vino también a la casa de Simón vemos dos casos importantes o dos formas importantes de saber quien es Jesús cuando usted y yo sabemos quien es Jesús entonces lo que hacemos es adorarle a Él amén hermanos parece ser que este hombre que le invitó a el lugar, a su casa que fue Simón el fariseo, el fariseo, dice la palabra de Dios que lo invitó al señor a ese lugar porque dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en su casa del fariseo se sentó a la mesa pero resulta que dice la Biblia, vamos a leer un poquito más adelante dice la palabra de Dios cuando esta mujer entra en la escena de este acontecimiento este fariseo juzga el hecho de que esta mujer se postra delante de la presencia del Señor porque este hombre le dice esta mujer es una mujer pecadora no sabe quien es esta mujer, este hombre o este Jesús pero sin embargo el Señor le dice estas palabras gloria al Señor entonces dice el verso 40 respondiendo le dijo Simón una cosa tengo que decirte y le dijo Dibse mi maestro un acreedor tenía dos deudores el uno tenía 500 denarios y el otro 50 bueno usted mira ahí comienza el Señor a darle una parábola para enseñarle quien tipo de mujer era esta y que tipo de perdón le iba a dar o le dio a esta mujer habla de dos acreedores de uno que debía 500 denarios y el otro 50 y dice la Biblia según el pasaje que nos muestra que el Señor le perdonó a los dos a mi hermano pero sin embargo dice quien crees que estaba más agradecido al que le perdonó 500 a los 50 el que lo perdonó 500 esta mujer era una mujer quizás de la calle como se dice vulgarmente pero esta mujer tenía gran pecado pero esta mujer fue más agradecida que cualquier persona porque el Señor le pagó toda su deuda o le perdonó toda su deuda demos gloria al Señor y unos versículos antes también dice la palabra de Dios mire lo que dice la palabra del Señor dice y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar las lágrimas con sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ilungía con el perfume gloria al Señor es hermanos vemos algo muy importante lo que esta mujer hizo a los pies del Señor cuán importante es saber que hermanos estar a los pies del Señor causa primeramente hermanos uno que se llama la bondad de Dios porque hermanos cuando usted se postra ante la presencia de Dios usted ve que ese Dios es bondadoso Dios es misericordioso como dice la vía lento para la ira pero su misericordia es más grande que los cielos gloria al Señor y la Biblia dice también que cuando este hombre comenzó a juzgar acerca del acto que había hecho esta mujer dice pero mira Simón que acuerdas cuando yo entré por la puerta tú no me lavaste los pies amén hermanos tradicionalmente los judíos tenían una costumbre que cualquier persona que era invitado a su casa tenía que también lavarle los pies darle un beso también a la entrada y así hacía pasar a su casa pero sin embargo este fariseo no hizo nada de estas cosas con el Señor ¿sabe por qué no lo hizo? porque no le reconoció como el Mesías como el ungido como el Rey de Reyes como el Señor de los señores sino que parecía que este hombre todavía no se había dado cuenta que aquel que la había invitado a su casa no era cualquier persona gloria al nombre del Señor por eso no hizo estas cosas pero cuando esta mujer se entera de la situación que este hombre había inventado había invitado a Jesús a su casa ella también se va gloria al Señor ¿sabe por qué se fue? porque esta mujer sentía necesidad de perdón sentía necesidad de pedirle perdón a Dios porque ella estaba sintiéndose culpable de todos los hechos que había cometido en toda su vida gloria al nombre del Señor amén hermanos y esta mujer fue se compró ese frasco de arabastro de perfume y lo llevó a ese lugar y comenzó a llorar amén primeramente dice que comenzó a llorar y con sus lágrimas que caía de sus ojos comenzó a enjugar los pies del maestro alabado es el nombre de Jesús hermano cuando uno llora delante de la presencia de Dios muchas veces las personas no nos comprenden no nos entienden por eso que a veces nos juzgan y nos dicen de pronto y porque lloran ustedes allá solo llorando pasan gloria al nombre del Señor pero si entendieran estas personas también quien es Jesús también estuvieran aquí en este lugar gloria al Señor pero porque estamos aquí nosotros hermano porque hemos entendido que Jesús es el ser más grande que existe el universo él es el Dios todopoderoso él es el Dios que nos da todas las cosas que por él vivimos que por él sustitimos que por él estamos con vida que por él hermanos podemos llegar a la salvación y a la vida eterna y es por eso que cuando venimos a este lugar nos mostramos delante de su presencia que de tal forma hermanos hay veces que nosotros cuando llegamos al altar de Dios solamente podemos decirle de pronto te adoro Señor pero cuando tú lo haces de todo corazón cuando tú lo haces con todo tu entendimiento y con toda tu mente algo va a pasar gloria al Señor Jesús las lágrimas a los pies de Cristo son evidencias escuche de que de la humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de Dios las lágrimas que caen por nuestras mejillas que es lo que está demostrando que evidencia tiene es porque hermanos nos postramos con humildad ante Dios y reconocemos que hermanos somos necesitados de la presencia de Dios en cualquier circunstancia de la vida somos necesitados de Dios la hermana que estaba dirigiendo decía vamos a orar porque puede ser usted hermano que haya venido con una petición que haya venido con una necesidad que haya venido con una circunstancia difícil que usted no puede de pronto salir solo de esa situación y usted también ha venido por esta situación que está pasando gloria al nombre del Señor es decir porque tiene necesidad de Dios amén demos gloria al Señor pero hay personas que de pronto podemos estar aquí en este lugar gloria al Señor gloria a Dios podemos estar aquí en este lugar pero estamos como siendo como el fariseo no le damos el beso no le no le no le lavamos los pies del maestro gloria al Señor amén pero cuando tú le das un beso no significa un beso humano no significa un beso carnal significa hermanos que le decimos Señor yo te amo gloria al Señor amén significa cuando tú le lavas los pies del maestro que tú te humillas ante el soberano Rey de Reyes y el Señor de señores porque el Señor según Isaías dice que el cielo es el trono de Dios pero la tierra es el estrado de sus pies aleluya y es por eso que aquí aunque no lo mires físicamente aquí hay unos pies tan hermosos y esos pies no son tuyos ni los míos es de aquel Dios santo y sublime que está en los cielos pero que sus pies están sobre la tierra amén aleluya y lavar los pies con nuestras lágrimas es lo más maravilloso es lo más hermoso ¿saben por qué hermanos? porque como decía en antes hermanos y decía porque reconocemos que cosa que las lágrimas hermanos el que sale sobre nuestros de nuestros ojos es porque nosotros hermanos estamos siendo envueltos por el poder de Dios por su amor y por la bondad divina de él aleluya que es lo que cada día debemos de hacer hermanos cuando venimos no solamente al culto sino en todo momento cuando tus oraciones están haciendo en tu casa ahí en el lugar donde tú oras acuérdate de este pasaje siempre que es necesario saber de quién o delante de quién estamos aleluya amén hermanos la adoración verdadera nace de un corazón sincero amén hermanos de un corazón manso y un corazón transparente delante de Dios y que reconoce la necesidad por lo tanto hermanos en esta noche debemos saber que la fuente de agua viva se llama Jesucristo esta mujer había entendido había comprendido que ese que ese ser que estaba en la casa del mariseo no era cualquier persona era aquel que podía sacar de esa situación de doler su corazón toda su vida por estado de la vida que vivía esta mujer y yo pienso que hermanos cuando esta mujer salió de ese lugar no salió o como había entrado sino que salió hermanos con una paz en su corazón con una tranquilidad en su corazón ¿saben por qué? porque Jesucristo le perdonó sus pecados Jesucristo perdonó todo el mal que había hecho en su vida aleluya y esta mujer pienso que fue una mujer que fue y dijo y me he encontrado con aquel que decían que es el Cristo así como esa mujer también que estaba allá en el pozo de Jacob gloria al Señor la mujer samaritana cuando perdón cuando entendió quien era el que estaba hablando con ella dijo tú eres el Cristo y fue y le contó a todo el pueblo que ella tenía aquí en ese lugar le dijo vengan todos vengan porque yo he encontrado con un hombre que me ha dicho todas las cosas aleluya no será este el Cristo aleluya amén y esa gente fue y también le fue a mirar quien era este hombre aleluya y resulta que también yo pienso que el Señor también les habló a esa gente y ellos comenzaron a entender que era el Cristo el Mesías el ungido gloria al nombre del Señor y cuando les regresan al pueblo se encuentran con esta mujer le dice mujer ya no te creemos por lo que tú nos has dicho si no ahora creemos porque nosotros mismos hemos visto que si este verdaderamente es el Cristo amén cuan precioso es que su pueblo le adora es que su pueblo comprenda y entienda quien es Jesús el fariseo no sabía quien era Jesús pero esta mujer aunque fue pecadora sabía quien era Jesús en esta noche estamos aquí en este lugar decía también al iniciar este mensaje que las lágrimas que caen de nuestros ojos son por varias circunstancias o por varios motivos si has llorado de alegría está muy bien si has llorado de tristeza por la pérdida de un ser querido también las lágrimas se fueron de tus ojos pero en esta noche las lágrimas que pueden vertir tus ojos no van a ser por esas circunstancias sino porque en esta noche hay unos pies tan maravillosos que se llama los pies de Jesús que en esta hora si tú vienes a él si yo voy a él de seguro vamos a encontrar satisfacción a sus pies y vamos a salir complacidos delante de la presencia del Señor Jesucristo no vamos a salir iguales como venimos como entramos por aquel lugar sino que vamos a salir de aquí de este lugar llenos de Dios si alguien cometió algo indebido le falló a Dios en este día no sé de qué forma porque todos le fallamos a Dios todos los días aún con la mente con el pensamiento con alguna palabra maldicha con un enojo que hemos tenido contra alguien estamos fallándole a Dios pero hemos venido a los pies del Señor hemos venido a la casa de Dios hemos venido a decirle al Señor estoy aquí porque soy necesitado de tu presencia porque soy necesitado de tu perdón porque soy Señor un hombre que ha venido una mujer que venga humildemente ante ti a pedir misericordia porque tú sabes hacer misericordia y aquellos que te claman humildemente y en esta noche amados hermanos cuán bello cuán hermoso entonces es ponernos a los pies del Señor en este día de pronto en estos días que ya hemos empezado algunos días el año nuevo no te has puesto a los pies del Señor pasaste con tu familia serviste alguna comidita por fin de año fuiste a visitar a tus familias o que te quedaste en casa o por alguna circunstancia no hiciste nada pero has venido al culto pero todavía no has derramado lágrimas ante los pies del Señor cuantos quisiéramos en esta noche que nuestros ojos broten lágrimas a los pies del Señor aunque sea que no hayas cometido ninguna falta grave pero decirle a Dios gracias porque te tengo a ti gracias porque he entendido que tú eres mi Señor porque tú eres mi Salvador esa mujer había entendido sencillamente que era el Cristo y nada más el enviado de Dios el Mesías el prometido y así lo adoró y así se puso de rodillas nosotros entendemos eso y mucho más porque nosotros ahora comprendemos quién es Jesús después de la muerte de nuestro Señor y de la resurrección de Cristo hemos entendido que Él es el que perdona los pecados el que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros ella no todavía no sabía eso porque todavía no estaba en el Calvario el Señor nosotros hemos entendido que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna hemos entendido que Jesucristo viene por segunda vez a levantar su iglesia a levantar su pueblo hemos entendido que Jesús es el que perdona mis pecados que Jesús es todopoderoso cuán precioso en esta noche estar aquí delante de Él vamos a estar de pie hermanos en esta noche vamos en esta noche a decirle Señor he venido a tus pies hay un coro que dice cansado del camino sediento de ti de pronto estás cansado de pronto estás sediento has venido con un problema una dificultad o sencillamente con un agradecimiento a Dios si puedes si quieres venir a por acá al altar puedes hacerlo nadie te obliga lo que sientes es voluntad que tus lágrimas salgan de tus ojos no porque hiciste un mal negocio perdiste dinero o por un ser querido que perdiste las lágrimas que también nos trae paz nos trae consuelo nos da alegría nos trae perdón es cuando la derramamos a los pies de Cristo a los pies de Él aleluya las lágrimas a los pies de Cristo son la evidencia de la humildad y el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios yo quiero decirle a Dios en esta noche que le necesito yo quiero decirle a Dios en esta noche que le necesito dígalo a usted también si lo quiere adórele a Dios ahí en el lugar donde se encuentre mire por la fe aquellos pies tan hermosos de Jesús esta mujer pecadora no le importó delante de quien estaba había mucha gente ahí el fariseo y otros invitados pero ella llegó y se mostró a los pies del Maestro porque sentía necesidad su alma necesitaba de Dios citamos al Señor en esta noche tú cuando te levantas ya no van a estar igual porque van a sentir algo en esta noche aleluya el Señor le dijo mujer tu fe te ha salvado ven paz tu fe te ha salvado ven paz le dijo aunque te juzgue aunque no entienda pero vente tu fe te ha salvado vengo a ti aleluya sumérgeme santo adorémosle a Dios adorémosle a Dios en esta noche necesito respetar este seco corazón sedientos sedientos de ti necesitados necesitados de ti quiero sentir tu gloria quiero sentir tu presencia quiero salir lleno de aquí en este lugar Señor de tus bendiciones que no nos vayamos sin la bendición de Dios que no nos retiremos de aquí sin haber sentido el toque de Dios sin haber oído la voz de Dios que nos diga vete tu fe te ha salvado tu fe te ha sanado tu fe te ha consolado tu fe te ha hecho cosas grandes en tu vida sin fuerzas te he quedado aleluya adorémosle a Dios si no lo sientes dile Señor yo quiero sentirte yo quiero sentirte mi alma tiene sed de ti aleluya mi carne adela adela la presencia del Dios vivo adorale adorale recibe el poder de Dios habla en nuevas lenguas el poder de Dios está aquí en esta noche a los pies del Señor se siente a los pies de Cristo se siente ese poder maravilloso aleluya necesito de frescar alabanzas el de tu corazón se yendo de ti aleluya sumérgeme sumérgeme en el río de tu espíritu alabado es tu nombre Necesito refrescar Aleluya Santo Sentamos la gloria de Dios Jesús está aquí Aunque tú no hayas pasado acá a este lugar Ahí donde estás Ahí donde estás, está la piel del Señor Tu alma postra ante la presencia De Dios Adórale Dile que yo te amo Dile humildemente te amo Señor Te necesito de ti De tu Espíritu Santo Necesito 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 Aleluya 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 Lava los pies del Señor Enjúgalo Enjúgalo con tus lágrimas Él te dice escucha la voz de Dios Vente Vente Tu mente Tu mente ha salvado Tu mente ha sanado Vamos a darle un aplauso al Señor Un aplauso Que se Que se llega a la presencia de Dios Gracias Gracias Padre Celestial Gracias porque en esta noche Nos ha hablado Nos ha hecho entender que estar a los pies de ti es lo mejor Santo Gracias Señor Gracias Señor por tu palabra en este día Gloria a su nombre Gloria al nombre de Jesús Bendito es su nombre Pueden ponerse en pie los hermanos que están acá adelante Bendito es su nombre Bendito es su nombre Bendito es su nombre Bendito es su nombre Gracias.